Lecciones de la Biblia a continuación Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Hoy vamos a aprender en la experiencia de Nehemias algunas lecciones del liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tenemos de influir para hacer cosas y llevarlas a una realidad. Digo influir porque el liderazgo, aunque va de la mano de la autoridad, no necesariamente son la misma cosa. La autoridad le da un puesto, un rango, una jefatura, pero el liderazgo puede ser tanto del jefe como de sus subalternos. Por eso el liderazgo es la capacidad de influir y de usar nuestra fuerza personal, dada por Dios, para solucionar cosas y ayudar a las personas. Recuerden que Nehemias siguió ciertos pasos. Lo primero que fue, hizo feorar y luego dio algunos pasos interesantes. El siguiente paso es tener la convicción. Comenzamos a ejecutar una tarea y un plan con dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Esto se está llevando mucha plata, esto se está tardando mucho, esto están surgiendo muchas dificultades. Pues mi amigo, mi amiga, nada es fácil en la vida. Si usted ya oró y Dios le dio una idea, vaya para adelante y permítale a él que lo guíe. Pero la convicción mental es supremamente importante para el ejercicio del liderazgo porque sin convicción, que es lo mismo que fe, no podemos ejecutar la tarea. Otro punto importante en liderazgo fue la prudencia de Nehemias. No llegó e hizo alarde de su poder. Aquí tengo cartas, aquí tengo recursos. Todos ante mí, ahora me tienen que obedecer. No, calladito se fue, pasó tres días, descansó. Recorrió de noche las ruinas, se hizo una idea de lo que estaba ocurriendo, conoció lo que había a su alrededor, así que actuó con prudencia. Esto es un punto de humildad que todos debemos tener en cuenta. Después hizo todo un planeamiento, que lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de los temas. Un planeamiento no es otra cosa que pasos lógicos en donde hay una tarea, en donde hay una persona encargada y en donde hay una fecha para ejecutarla. Tengo un plan, pero ese plan solo son las actividades. Ese plan no funciona si no hay gente que me ayude a hacerlo, un encargado o un doliente, y si no hay fechas concretas para ejecutarlo. Y luego lo que hizo fue llevarlo a la acción y ejecutarlo. Todo lo que hacemos demuestra la manera en que nos hemos organizado. Nehemias avanzó con prudencia, con oración, pero ejecutó las cosas en orden. Debemos tener cuidado en cómo planificamos lo que estamos haciendo. Porque todo mundo, en lo que ejecuta y a lo que llega, debemos dar gloria a Dios. Si nos dan un negocio es para hacerlo exitoso. Si nos dan una tarea es para hacerla bien. Que Dios nos ayude a concentrarlos en lo que tenemos que hacer con concentración. A tener claras nuestras prioridades porque a veces tendemos a desenfocarlas. Pero siempre tomados de la mano de Dios, podemos hacerlo. Haga su plan. No deje a Dios lo que tú y yo tenemos que hacer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.